en todo caso lo pondríamos no estamos cerrando que te dejen una orden pues si todo ese tema todo ese tema es con la situación nosotros tratamos de llegar a la zona no llegamos a la zona de todas formas si no tierra lo dejaremos en el lugar difícil que será que no es, pase, pase pero ahorita que van de la cortina ¿retiran la noche? en Kayd一點 que no llegue al Señor natural tenemos que estar con el bar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.